Y yo oí, mas no entendí, y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es muy placentero para mí, una vez más, estar aquí frente al lente de estas cámaras para compartir con ustedes siempre la palabra de nuestro maravilloso Dios. Un Dios poderoso, gigante, un Dios que va venciendo delante de nosotros, va rompiendo cadenas, va allanando los caminos para que nosotros tengamos una perspectiva más clara de lo que está pasando. A través del GPS profético, a través del calendario del Señor, nos estamos dando cuenta que estamos viviendo el tiempo final, el tiempo del fin. ¿Y qué me indica que estamos viviendo el tiempo del fin? Bueno, las señales de los tiempos, los anticristos, el comportamiento social y la depravación moral que existe en la humanidad, me está indicando que mi amado Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Capitán, ya viene. Así que te animo una vez más para que no desfallezcas, te animo para que permanezcas, te animo para que incluso las profecías que aparentemente generan tanto terror y tanto miedo, te puedan alentar, te puedas tomar del brazo del Señor y decir, de aquí no me suelta nadie, me voy a permanecer, voy a estar aquí tomado porque yo anhelo el cielo, estoy enamorado del cielo y quiero vivir eternamente y para siempre con mi Salvador y Señor Jesucristo. Y conocer a tantas personas, a esos héroes de la fe, a esos testigos de los que habla Hebreos capítulo 12, versículo 1, a esos testigos. Y aunque anhelamos el cielo, aquí en la tierra siempre tenemos una serie de dificultades, incluso cuando hacemos parte del remanente de Dios, cuando hacemos parte de ese pueblo que no se doblega ante las pretensiones satánicas que vienen a través de bonitas estrategias y de bonitas intenciones, vienen ataques muy fuertes. Hoy voy a mostrarles uno de los ataques más grandes que está recibiendo la Iglesia de Dios. Pero antes de hacerlo, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Padre bondadoso que estás en el cielo, Señor santificado sea tu nombre, venga tu reino y que se haga tu voluntad, amado Dios. Así como se hace en el cielo, como los santos ángeles te alaban, te glorifican y se doblegan enteramente ante tu presencia y declaran a una voz santo, 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 que aquí en la tierra, Señor, la humanidad también se dé cuenta de tu santidad, se den cuenta de tu majestad y el ser humano se doblegue ante ti. Que procedamos, Dios, a salvación y no a perdición. Gracias por amarnos tanto. Gracias por las lindas personas que han abierto este video, que han hecho click. Gracias por ellos. Bendíceles y que este video sea de impacto para sus corazones. Lo ruego todo, lo espero todo, confiando en la sangre preciosa y los méritos del único que tiene méritos, el Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien. Quiero que vayan a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a leer Apocalipsis 18, tal vez hasta el versículo número 5. Dice de la siguiente manera. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada o iluminada, dicen algunas versiones, con su gloria. Versículo 2. Dios clamó con gran voz potente diciendo, escuche lo que ha dicho este mensajero. Este mensajero tiene un mensaje especial. Dice, ha caído, y lo repite, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle el doble a ella. Tremendo. Saben, el Señor está advirtiendo aquí de la desgracia de Babilonia. Está advirtiendo de la desgracia de la destrucción, de la desgracia que viene para la confusión, para el engaño. Ya en uno de nuestros videos, no lo sé si en el canal de Fabio Fori, Evangelismo Adventista, o el canal de Motivación Cristiana, no sé en cuál de esos canales, pero dejé un video muy claro y muy explicativo, mostrando qué realmente es Babilonia. Y hablábamos ahí que Babilonia era una ciudad, pero que Babilonia también se convirtió en un sistema religioso, que Babilonia también son las iglesias protestantes que van en contra de la sagrada ley de Dios, que van en contra de los santos, que Babilonia también es la confusión en la que vive la gente hoy, religiosa o no religiosa. Eso es Babilonia. Y el Señor está llamando a todo ese grupo de personas que están en ese engaño, les está diciendo cayó Babilonia, es decir, fue descubierta su mentira, su engaño. A través de un mensajero se está mostrando los engaños de Babilonia. Dice que los reyes de la tierra se embriagaron con ella, es decir, hicieron negocios con ella, se dejaron conquistar, se dejaron embaucar por las palabras bonitas y las pretensiones maravillosas de Babilonia. Los reyes de la tierra tienen que ver con los poderes políticos, con los poderes religiosos, con la iglesia, con el poder religioso que se une a toda la confusión espiritual que ha traído Babilonia para la tierra. Pero ahora también el Señor dice, salid de ahí, pueblo mío. No significa que todo el pueblo de Dios está en Babilonia. Lo que está diciendo la Biblia y a través de ese mensajero y a través del escritor Juan, lo que está diciendo la Biblia ahí es que en Babilonia, es decir, que en esos lugares donde hay confusión, en esos lugares donde se le está quitando a la Biblia, esos lugares donde se está cambiando el sentido real de la palabra de Dios, ahí hay gente honesta, sincera, verdadera, gente que está buscando una verdad y la busca abnegadamente. Y el Señor le dice a esas personas, salgan de ahí y vengan al redil, porque un día habrá un solo redil y un solo pastor. Eso indica que si hay un redil, un día, es porque ahora hay muchos rediles, pero están siendo administrados por falsos pastores, por pseudo pastores, por gente que solamente está buscando tu dinero, gente que está buscando tu aplauso, gente que está buscando que tú cada día le des más posición social, le des más fama, más reconocimiento. Esas iglesias están repletas de eso. Pero el Señor dice, salgan de ahí, pueblo mío, a esos pocos que escuchan este mensaje y que dicen, algo de cierto tiene, y yo anhelo salvación, pero me están diciendo que estoy equivocado, voy a empezar a estudiar por mi propia cuenta, voy a orar, voy a pedir la dirección del Espíritu Santo y voy entonces a escuchar lo que Dios tiene para mí. A ese pueblo que está en Babilonia, Dios le dice, salgan. O sea, Dios les está diciendo, ustedes son mi pueblo, pero si ustedes siguen allá, pues ustedes van a seguir siendo Babilonia. Salgan de allá, pueblo mío, a uno, a dos o a tres que están en el error, Dios les dice, salgan. ¿Cuándo les dicen que salgan? Hoy, porque es que ya cayó Babilonia. Si hoy escuchas la voz de Dios, no puedes endurecer el corazón, tienes que venir al Señor. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hay un hombre del que he estado estudiando últimamente y agradezco a un amigo, a un colega que ha compartido un documento que me sirve mucho para nutrir este estudio. Hay un hombre llamado Malachi Martin. Malachi Martin es un jesuita más católico que el mismo Francisco, que el mismo Papa. Él ha escrito un libro que se llama Las llaves de esta sangre. Ese libro usted lo puede encontrar en diferentes bibliotecas. Y en ese libro, Las llaves de esta sangre, él dice que los adventistas, escúchese bien, él dice que los adventistas son los únicos opositores al papado y que esto, de alguna manera, les estorba para establecer el nuevo orden mundial. Las llaves de esta sangre, que es el libro, en ese libro, Malachi Martin expresa las bases para gobernar al mundo con una falsa religión romana. Vamos a anotar, abriendo comillas, algunas palabras textuales de este jesuita llamado Malachi Martin. En su libro, Las llaves de esta sangre, la página 287. Le estoy dando la referencia bibliográfica para que usted luego no diga que como este adventista está diciendo y está saliendo a defender su placa, su religión. no estoy defendiendo una placa ni una religión, estoy mostrando la equivocación que está mostrando Satanás a través de personas que han tenido poder e influencia en el mundo. Abro comillas, dice Malachi Martin, repito, Malachi Martin, en el libro, Las llaves de esta sangre que lo encuentras en diferentes idiomas, yo lo he tenido en mis manos en inglés y en español. Dice de la siguiente manera, la página 287, abro comillas. Los adventistas se formaron, según él, en un contexto de rebelión contra la autoridad y el privilegiado poder de enseñanza de la iglesia romana. Habiendo subido a gatas en el avance de la caravana georreligiosa de la iglesia papal, el adventismo ha permanecido donde se desembarcó, reteniendo sus profundas objeciones a la autoridad y a la persona en ese tiempo de Juan Pablo. Al echar una mirada a esta rebeldía, él toma la posición de que el adventismo contiene algo de toda la revelación de Dios para su iglesia, lo cual puso bajo el cuidado de Pedro, dice Malachi Martín. En el día de recompensa y castigo que todos estos grupos esperan, incluyendo los adventistas, dice Malachi Martín, cualquiera sea el elemento de la verdadera religión que cada uno sostiene, sin duda serán integrados a una profesión de completa fe en Cristo. Lo que está queriendo decir Malachi Martín aquí es que de alguna manera un día los adventistas van a tener que doblegarse frente al poder papal. Eso es lo que él está diciendo. Y está diciendo que los adventistas se convierten, te estoy traduciendo esto a palabras que sean más sencillas, más prácticas y más dinámicas, que se ajusten a todo tipo de público. Lo que él está diciendo aquí es que los adventistas se están convirtiendo en una rama quebrada, tirada en el camino, que no se desprende completamente del tronco, pero que está impidiendo el paso vehicular de las religiones mundiales. Eso es lo que está diciendo Malachi Martín. Que los adventistas son una vaca muerta en medio del camino que está impidiendo que el gobierno papal pueda llevar a cabo todas sus pretensiones. Eso es lo que está diciendo él. De manera que Malachi Martín define los términos internos y contextuales que el catolicismo romano absorberá el adventismo el séptimo día. Está diciendo él. Según Martín, sostiene que los grupos como el de los adventistas atentos, miren lo que va a pasar con ellos. Según él dice que los grupos como el de los adventistas están destinados a sufrir una serie de impactos y mutaciones al adaptarse de grado o por fuerza al nuevo globalismo que emana de otros grupos más poderosos. Escuche, lo que él está diciendo aquí es que la iglesia adventista por las buenas o por las malas va a tener que doblegarse ante el poder romano. Y claro, una de las estrategias que están utilizando es infiltrar la iglesia. Aparece gente que viene con muy buenas intenciones se bautizan en la iglesia pero no vienen buscando la doctrina vienen buscando infiltrar enseñanzas. Hay pastores que están siguiendo enseñanzas romanas y las están predicando y las están defendiendo en la iglesia. ¿Acaso a usted no le parece no le parece muy controversial que particularmente en el país de la libertad religiosa como lo son los Estados Unidos la mayoría de iglesias cada vez más sean iglesias liberales y que se esté perdiendo lo conservador de nuestra iglesia? Eso es lo que está hablando Malachi Martin que dice que nosotros los adventistas conservamos la verdadera religión. Se está perdiendo en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que en nuestra iglesia se estén invitando a cantar artistas ecuménicos y que los mismos artistas ecuménicos digan ¡Wow! No puede ser que ahora los adventistas estén permitiendo que haya ecumenismo. No, no puede ser. Eso es lo que está diciendo Malachi. Pero esto sigue diciendo Es imposible dice él que cualquiera de ellos o sea los grupos que difieren con Roma pueda mantenerse con fuerza vibrante y progresiva a menos que permitan que sus principios se amplíen más allá de los confines tradicionalmente observados Los individuos entre ellos podrán por un tiempo mantenerse restringidos pero inevitablemente como grupo tendrán que enfrentar alternativas extremas ¡Ja! Esa palabra hay alternativas extremas ¿sabe qué está diciendo? Que un día los adventistas van a ser doblegados como fueron doblegados o intentaron doblegar a los hebreos allí en Babilonia pero no se postraron Lo que está queriendo decir Malachi Martin aquí es lo que dice Apocalipsis en su capítulo 13 cuando dice que Satanás va a obligar a la gente diciéndoles que no podrán ni comprar ni vender ¿De quién está hablando? Pues está atacando a los adventistas directamente porque los adventistas son aquellos que dicen en sábado no compramos porque hemos comprendido que el justo vivirá por la fe porque hemos comprendido lo que dice Romanos 8.28 cuando el Señor dice los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien sigue diciendo o se globalizan realmente y por completo y son capaces de colaborar en edificar la estructura geopolítica o como grupo permanecen firmes reducidos en números e influencia y finalmente pierden su autoridad como parte operante en el nuevo orden mundial esto es una amenaza directa contra los adventistas del séptimo día pero que dice la Biblia aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús que vengan las amenazas va a venir persecución el papado va a repetir lo que pasó en la época del oscurantismo el papado va a repetir lo que pasó en la edad media entre el 538 y el 1798 lo van a repetir vendrá persecución no será igual en tiempo pero será más grande en acciones y en ejecuciones pero también dice Daniel 12.1 que en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero el Señor librará a su pueblo no que no los deje pasar por la tribulación porque esto es un concepto netamente evangélico y ecuménico va a pasar el pueblo por la tribulación porque el Señor lo dice claro aun cuando Cristo iba en la barca con los discípulos se levantó la tormenta el hecho de que Cristo esté dentro del barco no significa que no habrá tormenta habrá tormentas pero dentro de ese barco está aquel que se puede levantar y solo con la mirada puede decirle a cualquier tormenta política económica de salud o religiosa decirle calla y enmudece Cristo ha dejado los lineamientos claros en su palabra ¿qué trata de decir entonces aquí Malachi Martin? sencillo trata de decir que los adventistas si no se someten por las buenas al gobierno universal del papado tendrán que someterse por la fuerza en pocas palabras como te lo acabo de decir Malachi me está repitiendo lo que dice Apocalipsis 13 15 y 16 déjeme que yo se lo lea que usted pueda comprenderlo un poco mejor Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 y 16 dice así se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara aquí la adoración tiene que ver con el día que Dios dejó de adoración el conflicto es adoración dice aquí el versículo 16 y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente esto tiene que ver con las acciones de trabajar el día sábado con las acciones de violar el día del señor este ha sido el mismo método usado por Satanás durante toda la historia usar la fuerza para someter a las personas a los dogmas esto fue lo que sucedió en la edad media lo recuerdan ustedes vinieron y a todo el que era hereje para ellos que no se sometía a los enseñanzas del papado de la iglesia católica entonces lo llevaban a las mazmorras les aplicaron unas penas de muerte horribles es evidente que Martin pues eso es lo que está diciendo esto es lo que había predicho Elena White y aquí me meto en un pequeño problema porque hay un grupo de adventistas que no creen en Elena White y eso les hace desvierse del canon profético eso les hace desvierse del calendario del señor pero yo soy un adventista y creo en el don de profecía y creo que se cumple la señora White y miren lo que ella escribió en testimonios para los maestros página 36 el párrafo 2 el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo la institución de este poder anticristiano voy a repetirlo el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo la institución de este poder anticristiano es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en este mundo porque a través de la enseñanza y la verdad pura que está presentando esta iglesia Satanás está siendo cada vez más descubierto y a él no le gusta por lo tanto usted que me está viendo y está observando este video y me está escuchando usted no va a estar de acuerdo muchos no estarán de acuerdo aquí van a llegar católicos evangélicos que no van a estar de acuerdo y está bien no pasa nada está bien pero le repito lo que dije en uno de mis videos anteriores eso no cambia la realidad de las cosas tu percepción no cambia la realidad el concepto equivocado que tengas no cambia la realidad viene la persecución y viene un ataque para el pueblo por eso no estamos en momento de estar en mensajes frívolos fríos tibios y en shows baratos estamos en tiempo de aprender a vivir por la fe no estamos en tiempo de dejar que la gente violente el sábado así como así porque estamos en un evento juvenil y entonces podemos hacerlo no no estamos en tiempo de eso no estamos en tiempo iglesia de estar fríos ante la majestuosa ley del señor no estamos en tiempo de estar fríos frente al tiempo que estamos viviendo necesitamos estar calientes en el señor conectaditos con él ¿saben por qué? porque el que ha de venir vendrá y no tardará yo me afianzo y me afirmo en esa promesa me apego a ella y es todo mi anhelo consagrarme a Jesús todos los días vivir para él tener una vida de alegría una vida de canto una vida de sonrisa sí eso está bien Jesús sonreía y Jesús cantaba está bien pero lo que no podemos permitir es que se pierda la santidad en lo que hacemos gracias por escucharme Dios le bendiga si no se ha suscrito al canal apóyeme por favor hágalo suscríbase comparta comente dele me gusta y vamos juntos a seguir predicando del amor y la bondad de nuestro Dios agradezco a mi amigo Rafa que compartió este documento me sirvió mucho para todo lo que estoy estudiando de Malachi Martin ya habíamos leído el libro lo habíamos compartido hace un año y medio más o menos pero ahora me sirve mucho este documento y pues Dios te bendiga vamos a orar para terminar y permitimos que Dios siga siendo nuestro guía amado Dios que estás en el cielo gracias porque tú siempre nos tienes enseñanza para nuestra vida Señor cada persona que en este momento está frente al televisor frente al iPad frente a la tablet frente al celular aquellos que están escuchando a través de una emisora Señor aquellos que han cerrado sus ojos en esta oración te ruego que les bendiga Señor en la ancha faz de la tierra México allí en España en Estados Unidos donde la iglesia cada vez se está viendo más manchada Señor bendíceles y permite que siempre se levante un libertador que siempre haya allí alguien un Gedeón Señor un Jefté que se levante un Josías un Samuel un Ezequías que digan nuestra prioridad es Cristo y vamos a adorarlo como hay que hacerlo para que se vuelva la santidad Señor no permitas que tu pueblo se contamine gracias amado Dios gracias por tu amor gracias por amarnos todos lo rogamos esperando el perdón de nuestras faltas y pecados en el nombre de Jesús oramos escriba usted aquí en los comentarios amén y amén ya le bendiga nos vemos entonces en el próximo video para mí es un placer compartir siempre la palabra de Dios suscríbanse por favor compartan una ofrenda si así lo tienen con nosotros la recibimos estamos tratando de crecer y de hacer nuevos proyectos para gloria al nombre de Cristo yo soy Fabio Fori y este es tu canal mi canal nuestro canal aquí estamos para predicar de la vida eterna y de la salvación que viene en Jesús chau chau y yo oí más no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y y y y y Gracias.